Se le dio de baja al joven que ingresó y vendió brownies elaborados con marihuana en el plantel 4 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, ubicado en el municipio de Comalcalco, informó el director de este subsistema educativo, Miguel Ángel Contreras Verdugo. Explicó que los padres de la alumna que a causa del consumo de este brownie fue internada en un nosocomio, presentaron la denuncia correspondiente en el plantel educativo y ante la Fiscalía General del Estado. Indicó que a la alumna que ingirió el brownie preparado con enervantes, también fue sancionada conforme a lo que marca el reglamento. Hubo un caso la semana pasada en el plantel 4 de Comalcalco, los padres de familia hicieron la denuncia correspondiente, nosotros le dimos el acompañamiento legal y se lo estamos dando el acompañamiento legal a los padres de familia. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.